Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Primero agradecerle a Iker que esté aquí en este programa en el Día Después, donde le hemos visto tantas veces durante tantos años. Bueno, ya hace tres años desde que fue mi última convocatoria con la Selección en la anterior Eurocopa del 2016 en Francia. Y bueno, es verdad que habituado a estar en esas concentraciones, esas convocatorias desde el 2000, desde Camacho hasta la última conviciente del Bosque, pues bueno, en estos años se ha hecho un poco difícil, un poco extraño. Pero es cierto que una vez que empiezas a jugar, otra vez empiezas a recobrar esa confianza que quizá hubo un tiempo en el que no la tenías, pues tienes tus ilusiones. Y bueno, una ilusión, por supuesto, también en la Selección. Entiendo que mucha gente dirá que este tío ya tiene, esta persona ya tiene casi 38 años, que cómo es posible que tenga esa ilusión. Pero bueno, la ilusión está ahí y nunca se ha perdido. Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es no perderla y que en ese abanico de tantos porteros que hay españoles, pues también de vez en cuando Luis Enrique se acuerde un poco de mí, aunque sea poco. Bueno, es una circunstancia como madridista que creo que te llama la atención. Por una, la decisión de Zidane que vuelva es malo, y me voy a explicar, para que la gente no se vuelva. Es malo porque eso quiere decir que las cosas nos han hecho un bien. Alguien entiende que las cosas nos han salido bien como hasta entonces nos tenían acostumbrados estos últimos tres años. Yo creo que cuando un entrenador tiene que abandonar un cargo es porque las cosas no han ido bien a lo largo de la temporada y eso es el fútbol, que marca el día a día. En este caso, cuando se apostó por Lopetegui, se tiene una ilusión nueva, una ilusión diferente, que con Zidane, pues todos estábamos encantados y maravillados. Pero bueno, las cosas nos surgieron lo bien que todos los madridistas queríamos y se ha llegado al punto en el que tanto Lopetegui como Solari tuvieron que abandonar ese cargo y apostar otra vez por Zidane. Claro que es bueno, ahora es bueno, porque es una ilusión que todos los madridistas ven a Zidane en ese banquillo. Como aficionado, ¿lo has pasado mal con el equipo, con el Real Madrid estos tiempos, estos últimos tiempos? Sí, sí que lo pasas mal, sí que lo pasas mal porque la grandeza del Real Madrid es tanta que la gente no se para a pensar un poco lo que se ha conseguido. Yo creo que en estos últimos años conseguir tres Champions consecutivas más una liga, pero sobre todo las tres Champions consecutivas me parece algo impensable. Algo que a día de hoy yo creo que la gente a veces pensamos que ha sido un sueño y que eso no es real. Como madridista creo que hay que agradecer lo que se ha conseguido estos últimos años, pero es cierto que la gente siempre quiere que su equipo esté en primera página. ¿Qué valoración haces de estos 20 años? Bueno, yo en mi caso sí me gusta mirar hacia atrás, me gusta un poco recordar para que no se olvide, ¿no? Pero también conmigo mismo, tanto para lo bueno como para lo malo. He conseguido hacer feliz a mucha gente y al final cuando te das cuenta de todo el tiempo que has estado, lo más importante yo creo es venir aquí como he estado en el acto hoy aquí en pleno Gran Vía y recordar que hace unos años vinimos con la selección española, que estaba la calle prácticamente llena. Yo he tenido la suerte de poder enfrentarme a Messi, me ha hecho creo, he intentado ser mejor portero para intentar defender cualquier pelota que pudiese llegar a mi portería. He estado también con otro, como es Cristiano, entrando día a día, viéndole cómo se supera y yo creo que es un privilegio, un privilegio que hemos tenido, que seguimos teniendo. La pena es que Cristiano pues en este caso abandonó la liga española. Cuéntanos un poquito que tú estás con él todos los días, entrenando con él, jugando con él, como es Eder Militao, que sabes que va a ir al Madrid para la próxima temporada. Pero también me imaginaba yo que ibas a preguntar, ibas a preguntar por ahí. Es un chico muy noble, es un chico que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien en el fútbol. Me parece que el Real Madrid acierta en su fichaje, como en su día acertó el Porto. Y yo creo que lo único que me puede dar un poco más de miedo, que se lo digo a él, es la adaptación aquí, claro. Estamos hablando de una liga totalmente diferente, estamos hablando de un club que es el club a nivel mundial. Y bueno, la exigencia va a ser mayúscula. Entonces yo siempre le digo que tiene que tener la cabeza tranquila. Me pregunta muchas veces cómo es la dimensión. Y siempre le digo que cuando llega aquí se va a dar cuenta de lo que es, aunque ya es cierto que el otro día, cuando el Real Madrid sacó el comunicado, él ya se ha dado cuenta y todo el mundo a su alrededor también. Pero me parece un jugador muy polivalente, sobre todo de central, creo que es su posición idónea. Esta mesa tan tranquila que ves ahora no es consciente de lo que tuve que yo aguantar en la Eurocopa del 2000 un mes contigo en la habitación. No son conscientes esta gente y ya os lo voy a contar. Pero no estamos para anécdotas. Me alegro mucho de saludarte y de verte otra vez. Álvaro, te preguntaba por estos 20 años anteriores de carrera espectacular. Yo te pregunto por el futuro. ¿Hasta cuándo tendremos a Iker bajo palos? Y lo más importante también a nivel personal, ¿qué será de Iker cuando cuelgue los guantes? ¿Dónde te gustaría ubicarte dentro de este mundo del fútbol? Ojalá me quedas en 5 o 10 años para jugar al fútbol, pero la realidad es que no será así. Pero sí te puedo adelantar que desde que llegué a Portugal, Pinto de la Costa me ha tratado siempre muy bien, con mucho cariño. Y de hecho esta semana creo que voy a renovar hasta los 40 años con el Fútbol Club Porto. Voy a cumplir 38, así que seguramente acabe mi carrera en el Fútbol Club Porto y pueda dedicarme después a otra serie de cosas. Keylor ha ganado tres Champions seguidas, siendo parte fundamental de esa gesta. Y luego Courtois, que también lo ha demostrado tanto en el Chelsea como en el Atlético de Madrid. Yo creo que el papel difícil lo va a tener Ciudad, no yo. Porque yo pondría cada uno un partido a la semana y que haya competencia, porque eso para el entrenador al final siempre gusta más. Y bueno, vamos a intentar, no dar esa sorpresa, pero sí que al Fútbol Club Porto se le tenga en consideración. Y por qué no, intentar, como el resto de ocho equipos que están, tener el sueño de pasar a las semifinales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!